El tema de la muerte en el judaísmo es muy importante, es muy fuerte, pero para entender la muerte, muchos hablan sobre qué pasa después de la muerte, también a lo mejor vamos a tocar un poquito en eso, pero yo quisiera hablar con ustedes y los amigos sobre qué pasa antes de la muerte, para entender entonces qué pasa en este momento según nuestras escrituras, según la cultura judaica, porque es palabra importante, no ustedes me ayudan, soy brasileño, el concepto de vida en el judaísmo es sagrado, si alguien puede ir a preguntar cuál es el mandamiento más importante, más sagrado que tenemos, yo les podría contestar es vivir, pero vivir de verdad, hay gente que está viva conectado a máquinas en los hospitales, hay gente que está viva conectada a su celular y nada más, nosotros estamos hablando de una vida real, hasta tal punto que según el Talmud, si una persona tiene un peligro de vida, podría transgredir una de las leyes de la Torá con el tanto de vivir, por ejemplo, ustedes saben que en el judaísmo está prohibido comer cerdo, la Al-Hajá nos comenta sobre, en la Al-Hajá es la ley judía, qué pasa si de repente en una situación difícil, en la Inquisición por ejemplo, se obliga a un judío y le dice, o come cerdo o le mato a la persona, cómo debe portarse un buen judío, dejarse morir con el tanto de manto de transgredir o comer el cerdo pero vivir, qué dirían ustedes, comer el cerdo pero vivir, y así prácticamente con todos los mandamientos que tenemos en nuestra Sagrada Torá, el judaísmo nos dice, lo más importante es la vida, ¿por qué? porque con la vida puedo realizar, puedo crear mucho, estoy transgredido una vez al comer eso, pero entonces en mi transcurso que en mi vida puedo hacer muy buenas excepciones, trae el Talmud que existen tres excepciones, en las cuales uno hasta puede morir, pero no transgredir, una es asesinatos, es cuando uno le dice, mates a fulanito o yo te matí, uno debe decir, yo jamás puedo desolidar, el judaísmo debe construir, no destruir, en este caso la persona debe estar dispuesta hasta morirse pero no asesinar a otra persona, la segunda regla que uno debe preferirse morir pero no matar, es lo que está relacionado con idolatría, en los tiempos de la Invisión vimos mucho eso, si una persona obliga a un judío y le dice, tú tienes que postrarte a un dios, a un santo, a una cruz, algo que no es el único creador, un oteísta, entonces se le dice, por morir se tiraron al fuego, pero no podemos hacer idolatría, ya que Abraham fue el primer judío, el empezó a creer en un solo dios, la tercera y última transgresión, que en el judaísmo es mejor morir que transgredir el adulterio, el adulterio significa que si una persona le dice, oye tú, debes estar con una mujer casada, si no yo te mato a ti, en el judaísmo es muy grave, de ninguna manera se podría aceptar, la vida es lo más sagrado, por eso de modo general se puede transgredir todo con el tanto de mantenernos vivos, sin embargo, estas tres son una excepción, por ejemplo en el judaísmo está totalmente prohibido, darlas, una persona que está conectado con máquinas y está viva, el doctor dijo, las probabilidades de despertar un día son muy pocas, vamos a desconectarla, en el judaísmo se está prohibido, no podemos desconectar a la persona de la máquina, ¿por qué? mientras hay vida, hay esperanza, el Zohar que es el libro básico de la Cámara nos dice, que tenemos tres socios, tres componentes que nos permiten vivir, ¿quiénes son? el papá, la mamá y Dios, y así se hace una vida, según nuestros libros el papá es el que va a ortogar la parte blanca del ser humano, blanca significa los huesos, la piel, el cerebro, entre otras, la mamá sería la responsable por la parte roja, son los músculos, el corazón, la sangre, entre otras, pero nada más el papá y la mamá formamos un muñeco, un muñeco sin vida, entonces viene el tercer socio, que es el creador, ¿qué pone ese Dios para que haya vida? ¿saben qué pone? el alma, el alma puede ser como la pila de mi celular, o como la gasolina del coche, es la energía que nos permite pensar, hablar, actuar, la diferencia de un pivo para un muerto, los dos pueden tener ojos, pulmón, cabellos, dedos, pero este se puede pensar, actuar, hablar, vivir, actuar, porque tiene este alma, esta energía que es una partícula del propio creador, y este no la tiene, el cuerpo es como una vestimenta, el cuerpo físico sí, el cuerpo físico tiene una fecha de caucidad, después de juntar los dos terminamos nuestra visión, nos vamos, después de entender todo eso, ahora sí podemos ver cómo el judaíno encara la muerte, cómo es que tratamos a los muertos, y lo más curioso es que la mayoría de las culturas con sus muertos los llenan de olores, se le ponen sus mejores ropas, en tiempos antiguos los rateros entraban al parte, porque ahí estaban todas las joyas de la persona, y se le hace un cajón muy embellezado, muy bonito, se le encierra de flores, entre otras cosas, esa es la costumbre en general en la humanidad, en el judaísmo la muerte, todo lo contrario, se le hace el más sencillo posible, para enseñarnos que de aquí no nos se lleva nada más que sus buenas acciones, lo primero que hacemos al encontrar a una persona que falleció en la casa del hospital, es justo cubrirlo, y los ponemos por unos momentos al piso, entonces mucha gente revela, diciendo a mi amigo, ¿por qué a mi papá, a mi mamá ponerla en el piso? es una falta de respeto, pero lo que nosotros entendemos según nuestras escrituras es, cuando el cuerpo está bajo, el alma puede elevarse, es una gran diferencia entre el cuerpo y el alma, se están peleando, el cuerpo que quiere comer, chilaquiles, tratamos, eso y el otro, cierto, quiere dormir, quiere pasear, quiere placer espontáneos, ese es el cuerpo, es una parte física, animal, carnal, el alma que quiere elevarse, valores, el perdón, la humildad, la paciencia por el rabino viejo tal, no es, digo, en general, entre otras cosas, el alma es bueno, el alma es pura, es una capacidad de elevarse infinita, Dios cuando creó el hombre lo llamó de Adán, Adán en hebreo proviene de la palabra Adama, que significa tierra, pero también proviene de la palabra Domé, que significa padecer, esto porque el hombre, el ser humano puede llegar a ser tan bajo como la tierra, sin embargo, si se eleva, si se desarrolla, puede llegar a ser tan elevado como lo ve parecido, parecido a su creador, entonces en el momento de la muerte nos bajamos al ser humano para que lo vamos a poder subir, lo cubrimos por su honor, al final de cuentas el cuerpo tiene una certidad, ¿por qué el cuerpo sobre el alma? Exactamente fue el espacio del alma, por ejemplo, una arca sagrada, una ropa en hoy, decimos en el libro, en donde se guarda la Torá, aun si no está la Torá, el hombre sagrado estuvo guardando la Torá todo ese tiempo, un cuerpo sagrado, porque estuvo guardando un alma que es una partícula de Dios durante toda la vida, si yo sacara un billete de 200 pesos, si tiene un valor o no, seguro que sí, si yo lo pongo al piso, igual, si lo pisoteo un poquito, igual sigue teniendo su valor, y si no es sucio, vale, el ser humano por más bajo que llegue, tiene un alma, tiene un valor, es muy sagrado, es muy importante, esa es la idea, entonces, ¿qué hacemos en la muerte? después de cubrirlo por el honor de aquel cuerpo sagrado, hacemos en el cual yo una ceremonia llamada en hebreo Tahara, Tahara es un lavaje de pureza espiritual, en donde se está sumergido el cuerpo en una trife, es como una especie de alberca con agua de nubias, hecha que el agua es considerada un elemento espiritual, no tiene color, no tiene olor, sabor, etcétera, y lavamos el cuerpo siete veces, nosotros cuando nos bañamos normal, pues una vez, dos cuando mucha, agua, jabón y agua, que tiene tiempo, al muerto le ponemos cinco veces a parte de arriba, y volteando otras dos veces, jabón, agua, otra vez, jabón, agua, siete porque siete en el judaísmo es considerado un número perfecto, es un ciclo, por eso la semana tiene siete días, cada elemento de la creación tiene seis lados, derecha, izquierda, frente, atrás, arriba y abajo, el séptimo es el interior, por eso en el judaísmo tenemos siete días de nuevo, la mujer para purificarse son siete días, los filateros damos siete vueltas, el Shabbat es el séptimo día, Shavuot, que es la fiesta de la Ordova de la Torá, son siete semanas, que son siete por siete, después de Mesa, de la fiesta de la salida de fin, por eso los nazistas utilizaron la suástica, una de las razones es que la suástica está compuesta por cuatro veces el número siete, un siete hacia abajo, hacia arriba, derecha y izquierda a todos lados, y en hebreo, cuatro por siete veintiocho, tiene el valor primero de la palabra koas, kafel, esfuerza, muchos dicen que ese es uno de los secretos por detrás de eso, entonces lo lavamos al muerto siete veces, y finalmente lo vamos a preparar, para hacer gente rara, ¿qué ropa le ponemos al muerto? Nada más, algo llamado kiten, es una ropa que fácilmente se va a desintegrar en la tierra, por su honor manamásticos, después de tenerlo listo, de preferencia ni siquiera se le poníamos en un cajón, tratábamos de poner el muerto directamente en contacto con la tierra, siempre y cuando fue posible, muchas veces con cosas del gobierno, no fue posible en varios casos, y los hijos, ustedes saben que pueden ayudar a cargar un papá, una mamá de ojo libre a ser enterrado, les cuesta que no, hay que tener respeto, hacen el día de la muerte, por eso los que entierran, los hijos acompañan a la ceremonia, pero no son los que entieren tierra, o los que cargan el cuerpo, ya que sería una falta de respeto, la tristeza es muy fuerte, hace enterrar con tierra el rezo más fuerte que decimos en la muerte, es el Kadish, ¿ustedes escucharon sobre este rezo? Supongo que varios, Kadish es un rezo que está en arabe, lo que decimos es para los nuevos, que significa que se consagran, que se enaltece y enaltece el nombre de Dios, ¿cuál es la relación de este rezo con el muerto? ¿Por qué a uno que se muere, en vez de hablar del muerto, hablemos que enaltece el nombre de Dios? ¿Quién quiere llevar una cosa con la otra? La respuesta, la persona fallecida llevaba dentro de una parte del Creador, por este siglo, cuando se muere, falta un pedacito de Dios en este mundo, nadie le estaba sobrando, por eso rezamos que el nombre de Dios vuelva otra vez en el mundo fuerte. Después de la muerte, el judaísmo tiene una etapa de duelo, hasta que se entiera una persona, el cuerpo no puede estar solo, debemos estar cerca del cuerpo, decimos salvos, protegiendo el cuerpo, porque en el particular momento que ya no hay un alma, creemos en espíritus malignos que podrían tratar de apoderarse de este cuerpo, por eso estamos rodeándolo, rezando cerca del cuerpo. Después que ya enterramos al cuerpo en la tierra, es una grave prohibición en el judaísmo cremar el cuerpo, quemarlo, a un judío más alajado, más alejado de su judaísmo en tierra, hay muy pocos casos en nuestra comunidad de personas que cremaron sus cuerpos, el judaísmo es considerado el cuerpo es sagrado, no podemos quemarlo. Finalmente, después de enterrarlo, contacto con la tierra, regresa el cuerpo a su origen, tenemos una etapa de siete días, llamados en hebreo Shiva, ahorita durante estos siete días, los parientes cercanos que son los hijos, hermanos, papás, Dios no libre es la peor tristeza, papás que pierden a un hijo, hermanos o hermanas, esposos o esposas que son lo mismo, duerme siete días, no se pueden sentar en una sial, ni dormir en una cama, se sientan básicamente a la altura del juicio, nada más con un cojín pequeño, se duerme en un colchón en el juicio, así se sienten, para demostrar así. Aparte, rasgan las ropas, ¿cómo dicen en español? Rasgan las ropas, y decimos una bendición en hebreo, muy fuerte, Baruch, Dayar Haibet, ¿saben qué significa? Bendito, bendito Baruch, Dayar es el juez Haibet de la verdad, referiéndonos a Dios. El momento de una muerte es el momento que muchas veces uno se revela, ¿pero por qué cómo? Yo no entiendo todo lo que Dios hace, si lo entendieron a mí no podría ser, y no quisiera un Dios que yo lo pueda entender, pero yo sé que lo que Dios hace es para mí, hay una razón, por eso les decimos Dayar en mi, me duele, expreso mi dolor y mi extrañar sobre el fallecido, sin embargo reconozco la presencia divina, que Dios no solo existe porque la creación de prueba y la existencia de un creador, sino dirige todo lo que existe. Esa es la idea de la, de ese rezo de la vida. Se sienten primeros días son los más tristes cuando se meten en el piso, luego tenemos una etapa hasta el día número 30 desde la muerte del fallecido, en la cual no se debe rasurar la barba, ni cortar el cabello, los primeros ejercicios ni siquiera se descubre bañarse, a menos que uno de las personas ya no aguanta, es algo muy fuerte, ¿por qué? Porque estamos expresando la tristeza, sin embargo la tristeza no puede ser eterna, Dios nos dio un límite, el día del entierro, los 7, los 30 días menos, luego el transforme de todo el alma, dice que el peor de los peores, el máximo que puede estar su alma en un lugar del contrario del paraíso, no me gusta decir la palabra infierno porque uno en las caricaturas tiene como un hombre malo quemando a las personas, el judaísmo es muy diferente, el fierno y el judaísmo es una máquina de lavar, toda el alma tiene que regresar a ser bueno al final de cuentas, pero muchas veces tiene que ver un video de su vida y ver qué tan mejor un ser humano podría ser si te hubieras esforzado más, y aquí te arreglas, te arrepientes, entonces puedes llegar al paraíso, dice que el alma puede estar en esta máquina de lavar por así llamarla, máximo 11 veces, por eso 11 veces es el ritmo principal del duelo, después se posó en el manteón una manza y pata, es una piedra por el nombre de la persona, y a cada año en la fecha hebrea del fallecimiento de la persona, los hijos deben juntarse, decir que es este rezo, deben venir al templo, deben hacer buenas acciones en memoria para la elevación del alma, del ser que dio que falleció, ya que ahora él ya no puede cumplir mismo.